Hace ya dos veces y lo canta una foto en plena de ustedes, ya hay la paciencia, un aplauso. Hace ya dos veces y lo canta una foto en plena de ustedes, ya hay la paciencia, un aplauso. Hace ya dos veces y lo canta una foto en plena de ustedes, ya hay la paciencia, un aplauso. Hace ya dos veces y lo canta una foto en plena de ustedes, ya hay la paciencia, un aplauso.